Cinco bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Cuatro bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Tres bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Dos bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Un bebecito saltaba en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Que estos bebecitos se vayan a la cama En el columpio yo me mezo Papi intenta eso Ven conmigo a volar A volar, a volar En el columpio volaremos El cielo azul pasaremos En las cascadas volaremos Y el arco iris subiremos En el columpio volaremos El cielo azul pasaremos En las cascadas volaremos Y el arco iris subiremos En el columpio yo me mezo Mami intenta eso Ven conmigo a volar A volar, a volar En el columpio volaremos En el columpio volaremos El cielo azul pasaremos En las cascadas volaremos Y el arco iris subiremos En el columpio volaremos El cielo azul pasaremos Sobre el verde de los campos Volaremos, volaremos En las cascadas volaremos En las cascadas volaremos En el columpio yo me mezo Hermanita intenta eso Ven conmigo a volar A volar, a volar En el columpio volaremos El cielo azul pasaremos Como abejitas y abecitas Volaremos, volaremos En el columpio volaremos En el columpio volaremos El cielo azul pasaremos Como abejitas y abecitas Volaremos, volaremos En el columpio yo me mezo Hermano intenta eso Ven conmigo a volar A volar, a volar En el columpio volaremos El cielo azul pasaremos En las cascadas volaremos Y el arco iris subiremos En el columpio volaremos El cielo azul pasaremos Entre nubes y arco iris Volaremos, volaremos ¡Listos! Para ir a la cama Sí, pero podrían cantarnos Algo para dormir Por favor Claro, cariño Tengo una canción justo para ti En tu habitación Asoma con amor Sobre las sábanas La luna brillará Alumbra las paredes Los cuadros brillos tienen Tres ratones son Que corren con fervor Y jontidonti sentado en descontrol Por la colina sube El camión escolar La caperusa roja A Jack y Gilberán Un cepillo color rosa Un cuenco sin color Un caballo con su silla Una cuna sin orilla Un libro de alegría Un juguete que aún brilla En mi dulce, dulce orilla Buenas noches, dulce orilla Buenas noches, humtí Buenas noches, humtí Buenas noches, cepillo Buenas noches, cuenco Buenas noches, cuna Caballo y la luna Todos los juguetes Y libros en paquetes Buenas noches, sábanas Buenas noches, cuadros Buenas noches, noche Duermo sin reproche ¿Me das una galleta? No ¿Me das una hamburguesa? No ¿Me das una pizza? No ¿Me das una machada? No, 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 no Mami, mami, mami En mi estomaguito Tengo un huequito Dame algo rico Mami, mami, mami En mi estomaguito Tengo un huequito Dame algo rico ¿Me das una? No 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 ¿Me das una? No, 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 no ¿Me das un pastel? Toma leche y ponle azúcar Bate, bate, bate y no, no, no Luego toma pan, ponle jalea, tápalo con queso No, 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 no Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico ¿Me das una? No 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 ¿Me das una? No, 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 no Mami, 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 en mi estomaguito Dame, dame, dame Rico, rico, rico Tú me despiertas, me haces bañarme Ir a la escuela horas y horas En el transporte nunca me peleo Tomo mis clases, limpio mi cuarto Hago mis tareas, aprendo mucho Guardo mis cosas como tú quieres Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico ¿Me das una? No 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 ¿Me das una? No, no, no ¿Me das espinacas? Papi, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy Amo el juego, de aquí estoy Al encontrarte sonrío yo Juguemos de nuevo, ya comienzo a contar Uno, dos, tres, cuatro Sin mirar Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Coco, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás Johnny, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy Amo el juego, de aquí estoy Al encontrarte sonrío yo Juguemos de nuevo, ya comienzo a contar Uno, dos, tres, cuatro Sin mirar Sin mirar Sin mirar Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Abuelo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy Abuela, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy Amo el juego, de aquí estoy Al encontrarte sonrío yo Juguemos de nuevo, ya comienzo a contar Johnny, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Será mejor que vaya a buscarlo ahora Johnny, Johnny, sí, papá Comiste azúcar, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre la boca ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, no! ¡Ay! Johnny, Johnny, sí, mamá ¿Escondes algo? No, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá ¡Muéstrame las manos! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Dame! ¡Mmm! ¡Mmm! Johnny, Johnny, sí, mamá ¿Comes chocolate? No, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! Johnny, Johnny, sí, papá ¿Escondes algo? No, papá ¿Estás mintiendo? No, papá ¡Muéstrame las manos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Johnny, Johnny, sí, papá ¿Te gustan las sumas? ¡Sí, papá! ¿Estás seguro? ¡Sí, papá! ¿Dos más dos? ¡Ja, ja, ja, ja! Libro de matemáticas Johnny, Johnny, sí, papá ¿Estás estudiando? ¡Sí, papá! ¿Estás mintiendo? No, papá ¡Muéstrame el libro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Johnny, Johnny, sí, mamá ¿Tienes hambre? No, mamá ¿Estás seguro? ¡Sí, mamá! ¡Muéstrame las manos! ¡Ja, ja, ja! Johnny, Johnny, sí, papá ¿Viste mi teléfono? No, papá ¿Estás seguro? ¡Sí, papá! ¡Muéstrame tu mano! Oh, lo siento, papá Johnny, Johnny, sí, papá ¿Tienes sueño? No, papá ¿Estás mintiendo? No, papá Johnny, Johnny, sí, papá ¿Eres un buen niño? Sí, papá ¿No mentiras? Lo siento, papá Buenas noches, Johnny Te amo, papá No, papá ¡Mírenlo dormir! ¡Ha salido el sol y es hora de despertar! Aún duermes, aún duermes hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan Din, din, don, din, din, don Aún duermes, aún duermes hermano John, hermano John El pan ya está listo, los patos ya te llaman Cuac, 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 cuac Aún duermes, aún duermes hermana Coco Ya los gallos cantan, ya los gallos cantan Cocoroco, Cocoroco ¡Es una adorable mañana! Ajá, ajá, aprendamos a prepararnos por la mañana Así cepillamos nuestros dientes, nuestros dientes, nuestros dientes Así cepillamos nuestros dientes todas las mañanas Hay que lavarse bien la cara, bien la cara, bien la cara Hay que lavarse bien la cara, todas las mañanas Así nos peinamos el cabello, el cabello, el cabello Así nos peinamos el cabello, todas las mañanas Así nos vestimos al salir, al salir, al salir Así nos vestimos al salir, todas las mañanas Así es como vamos a la escuela, a la escuela, a la escuela Así es como vamos a la escuela, todas las mañanas Así es como vamos a la escuela Tiburón, 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 tiburón Es mamá, tú 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 tú, tiburón Es mamá, tú 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 tú, tiburón Es papá, tú 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 tú, es papá Vuelta está en tu dedo Vuelta están Vuelta están Vuelta están Hermanita Tiburón Hermanita Tiburón Hermanita Tiburón Hermanita Tiburón A bailar A bailar A bailar El bebé La mamá El papá Hermana Hermano Juntos van Diversión Diversión Tiburón Ja 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 A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos a adivinar ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el cielo Un águila ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? Pasando Los bomberos ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el campo Espantapájaros ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el agua Un bote Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos a adivinar Objetos a adivinar En el lago Un pato ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En la colina Un oso? Un oso Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos a adivinar ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? En el cielo Un avión En el cielo ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven? Pero hoy vamos a jugar Objetos a adivinar Anillo de rosas Blores y otras cosas Achis, achus Y todos a caer Anillo de rosas Blores y otras cosas Achis, achus Y todos a caer Anillo de rosas Blores y otras cosas Achis, achus Y todos a caer Anillo de rosas Blores y otras cosas No, no, no No, no No, no No, no No Rica gelatina Rica gelatina Tiembla y tiembla En un plato Que sabrosa es Rica gelatina Rica gelatina Tiembla y tiembla En un plato Que sabrosa es Ricos caramelos Ricos caramelos En un frasco En un frasco Los hará sonar Ricos caramelos Ricos caramelos En un frasco En un frasco Los hará sonar En una sartén En una sartén Las salchichas se preparan Vamos a comer En una sartén En una sartén Las salchichas se preparan Vamos a comer Que buenos fideos Que buenos fideos Enroscados Enroscados En un tenedor Que buenos fideos Que buenos fideos Enroscados Enroscados En un tenedor Palomas de maíz Palomas de maíz Saltan, saltan, saltan y revientan Que sabrosa sol Palomas de maíz Palomas de maíz Saltan, saltan y revientan Que sabrosa sol En un tenedor Música En una cuchara Miel de abeja Miel de abeja Hay que saborear Hay que saborear En una cuchara En una cuchara Miel de abeja Miel de abeja Hay que saborear Música Tiembla Tiembla y tiembla En un plato Que sabrosa es Música 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 Oh no Está lloviendo Pero yo quiero jugar Música 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 Lluvia 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 Vete ya Otro día Volverás Porque vamos a jugar Lluvia Lluvia Vete ya Música 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 Lluvia Música Lluvia Música Música Lluvia baja Lluvia baja y baja más Con el agua a jugar En los charcos a brincar Lluvia baja y baja más Lluvia baja y baja más Bailaremos sin parar A tu ritmo he de jugar Lluvia baja y baja más Lluvia debes regresar Tic-tac-toc, tic-tac, tic-toc Nuestro día alegrarás Lluvia debes regresar Me hace cosquillas, ríe, ja, ja, ja Y giras en el sofá Si hago caras muy graciosas, ríe, ja, ja, ja Jo, 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 ji, ji, ji Si hago caras muy graciosas, ríe, ja, ja, ja Y giras en el sofá Cuando hacemos una gracia ríen, ja, ja, ja Jo, 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 ji, ji, ji Cuando hacemos una gracia ríen, ja, ja, ja Y giras en el sofá Si bailo con gracia ríen, ja, ja, ja Jo, 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 ji, ji, ji Si bailo con gracia ríen, ja, ja, ja Y giras en el sofá Cuando tú estornudas y parar No puedes y no sabes qué hacer Frotas tu nariz, sacudes la cabeza Pero no cesa el achú Es alergia o resfriado Lo que en tu cuerpo sientes tú Cuando tú estornudas y parar No puedes achú, achú, achú Y parar no puedes y no sabes qué hacer Frotas tu nariz, sacudes la cabeza Pero no para el achú Es alergia o resfriado Lo que en tu cuerpo sientes tú Cuando tú estornudas y parar No puedes achú, achú, achú Cuando tú estornudas y parar No puedes y no sabes qué hacer Frotas tu nariz, sacudes la cabeza Pero no cesa el achú Es alergia o resfriado Lo que en tu cuerpo sientes tú Cuando tú estornudas y parar No puedes achú, achú, achú ¡Listo! ¡Listo! Buque pirata Buque pirata Navega por los mares Mi buque pirata Con el viento en las velas Cantando historias buenas Navega por los mares Mi buque pirata Buque pirata Buque pirata Yo llego a las islas En mi buque pirata Con cosas para ellos Y también para ellas Navega por los mares Mi buque pirata Buque pirata Buque pirata Navega por los mares Mi buque pirata Con el viento en las velas Cantando historias buenas Navega por los mares Mi buque pirata Buque pirata Buque pirata Viendo a las ballenas Desde el buque pirata Con un telescopio en mano Serás afortunado Navega por los mares Mi buque pirata Buque pirata Buque pirata Navega por los mares Mi buque pirata Con el viento en las velas Cantando historias buenas Navega por los mares Mi buque pirata Mi buque pirata Buque pirata Buque pirata Haciendo amiguitos En mi buque pirata Dando de grititos Con nuestros parchecitos Navega por los mares Mi buque pirata Buque pirata Miren Buque pirata Buque pirata Buque pirata Navega por los mares Mi buque pirata Con el viento en las velas Cantando historias buenas Navega por los mares Mi buque pirata Buque pirata Buque pirata Buque pirata Buque pirata Navega por los mares Mi buque pirata Con el viento en las velas Cantando historias buenas Navega por los mares Mi buque pirata Navega por los mares Mi buque pirata ¡Oh, no! El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, bella dama Terminarlo es la misión, por eso haremos lo mejor Con los bloques construir, construir, construir Con los bloques construir, bella dama Terminarlo es la misión, por eso haremos lo mejor El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, bella dama Terminarlo es la misión, por eso haremos lo mejor Con los bloques construir, construir, construir Con los bloques construir, bella dama ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Miren lo que podemos hacer cuando damos lo mejor y trabajamos juntos! ¿Están todos listos para la carrera de botes? ¡Sí! ¿De acuerdo? ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! Rema, rema, rema el bote en la corriente va Alegre, alegre, alegre si sueño hecho realidad Más velocidad, más velocidad, si quieren lo lograrán Vamos rápido, el río a navegar Rema, rema, rema el bote en el agua estás Pronto, 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 que orgullosa está mamá ¡Puedes hacerlo, Coco! ¡Vamos, Joey! ¡Vamos! Salpicando va avanzando sin parar Alegre, 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 alegre cantando sin cesar Más velocidad, si quieren lo lograrán Vamos rápido, el río a navegar Cerca, cerca, cerca están ¿Quién podrá ganar? Vamos, 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 el ritmo ayudará Miren, 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 ya la meta cerca está Ambos terminaron la carrera por igual Rema, 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 rema el bote en la corriente va Alegre, alegre, alegre si sueño hecho realidad ¡No juegues con tu comida, cariño! Déjame mostrarte cómo usar la cuchara. Así sostienes tu cuchara, tu cuchara, tu cuchara. Así sostienes tu cuchara, sostener. Así es como muerdes la comida, la comida, la comida. Así es como muerdes la comida. Muerde, muerde, muerde. Así masticas la comida, la comida, la comida. Así masticas la comida. ¡Masticar! Así debes comer tu queso, comer tu queso, comer tu queso. Así debes comer tu queso. Jump, jump, jump. Así es como tragas el bocado, el bocado, el bocado. Así es como tragas el bocado, el bocado. Así es como sorbes tu bebida, tu bebida, tu bebida. Así es como sorbes tu bebida. ¡Sorber, sorber, sorber! Así es como llenas tu pancita. Tu pancita, tu pancita. Así es como llenas tu pancita. ¡Jump! 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 Cepillar, cepillar mis dientes no están blancos y limpios Si no cepillas tus dientes, cepíllalos, cepíllalos Si no cepillas tus dientes, no podrás morder No quiero irme a bañar, a bañar, a bañar No quiero irme a bañar, es muy temprano aún Si no te vas a bañar, a bañar, a bañar Si no te vas a bañar, no olerás limpio No quiero vegetales, vegetales, vegetales No quiero vegetales, ellos nunca saben bien Si no comes vegetales, vegetales, vegetales Si no comes vegetales, ya no tendrás salud No quiero ir a la escuela, a la escuela, a la escuela No quiero ir a la escuela, quiero quedarme aquí Si no vas a la escuela, la escuela, la escuela Si no vas a la escuela, no tendrás amigos No quiero irme a dormir, a dormir, a dormir No quiero irme a dormir, jugaré hasta el amanecer Si no te vas a la cama, a la cama, a la cama Si no te vas a la cama, no verás amanecer Si no te vas a la cama, no te vas a la cama Las ruedas del camión de helados giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas del camión de helados giran Por toda la ciudad La música del camión de helados hace chingo Chingo, 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 chingo Chingo, chingo, chingo La música del camión de helados hace chingo Por toda la ciudad Las ruedas del camión de helados Las luces del camión de helados parpadean Parpadean, parpadean Las luces del camión de helados parpadean Por toda la ciudad Los conos del camión de helados Los conos del camión de helados suben y bajan Los conos del camión de helados suben y bajan Suben y bajan, suben y bajan Los conos del camión de helados suben y bajan Los conos del camión de helados suben y bajan Por toda la ciudad El cucharón de helados del camión te sirve Sirve y sirve, sirve y sirve El cucharón de helados del camión te sirve Por toda la ciudad Los niños junto al camión de helados gozan Gozan y gozan, gozan y gozan Los niños junto al camión de helados gozan Por toda la ciudad Las ruedas del camión de helados giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas del camión de helados giran Por toda la ciudad ¿Quién hizo popi? Papá no fui yo no Papá, papá, él hizo popi Papá no fui yo no Papá, papá, ella hizo popi Papá no fui yo no Papá, papá, ellos lo hicieron Papá no fui yo no Papá, papá, él hizo popi No, no, ella hizo popi No, no, ellos lo hicieron No, no ¿Quién hizo popi? Él hizo popi No, no Ella hizo popi No, no Ellos lo hicieron No, no, ¿Quién hizo popi? Es suficiente Es suficiente Es suficiente ¿Quién hizo popi? Papá no fui, yo no, papá ¿Hiciste popi? Sí, yo fui, sí Cambia mis pañales, papá cambió la hora Cambia mis pañales, mamá cambió la hora Cambia mis pañales, papá cámbialo ahora Cambia mis pañales, mamá cámbialo ahora Pañal, 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 papá, no soy feliz, feliz, cambia Pañal, 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 papá, no soy feliz, feliz, cambia Pañal, 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 papá, no soy feliz, feliz, cambia Pañal, 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 papá, no soy feliz, feliz, cambia ¿Quién hizo popi? Papá no fui, yo no, papá, él hizo popi Papá no fui, yo no, papá, ella hizo popi Papá no fui, yo no, papá, ellos lo hicieron Papá no fui, yo no, papá, papá Es suficiente, es suficiente Es suficiente Ahora fui yo Cambia mis pañales papi Yo hice la pop y ahora Cambia mis pañales papi Yo hice la pop y ahora Papá no lo tiene Papá va de compras Papá va a cambiarlo Tranquilo ¡Rampo! Papi papi Mami mami Abuelitos Y mis tíos Papi papi Mami mami Abuelitos Y mis tíos Es mi hermano Mi hermanita El bebito El bebito Es mi hermano Mi hermanita El bebito El bebito El bebito Papi papi Mami mami Abuelitos Y mis tíos Papi papi Mami mami Y mis tíos Y mis tíos El bebito El bebito Es mi hermano Mi hermanita El bebito El bebito El bebito Lava tus manos Lava tus manos Cuando vuelvas del parque Lava tus manos Con agua y con jabón Mami mami Antes de comer Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos Antes de comer Lava tus manos Con agua y con jabón ¿Tengo que hacer esto cada vez mami? Cada día de tu vida Al jugar con tu mascota Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos Al jugar con tu mascota Lava tus manos Con agua y con jabón Tomi Tomi Ya jugamos Ahora iré pronto A lavarme las manos Si tocas algo sucio Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos Si tocas algo sucio Lava tus manos Con agua y con jabón Después de tocar la basura Sí Y si tocas el pañal sucio Y si alguien enfermó Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos Y si alguien enfermó Lava tus manos Con agua y con jabón ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Recupérate pronto! Ahora debo ir a lavarme las manos Cuando vuelvas del parque Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos Cuando vuelvas del parque Lava tus manos Con agua y con jabón ¿Ya viste lo fácil que es Protegerte de los gérmenes? ¡Sí, mami!